Cuando te conocí, cuando me insoné, cuando te enamoré, cuando me enamoré, creí que se llega al cielo, creí que era su tierra eterno. Un tiempo pasó y todo lo cambió, a mi cerebro sí, tal cual fue la inversión, y me tocó sufrir, porque creí que amor, sin pensar, sin condición, miraba la cosa. Y ahora te conocí, realmente es así, ¿para qué te di? Tanto amor, estoy desilusionado, casi desesperado, arrebentido, de haberte amado. Y hoy me pregunto, en mi cara, a solas, con mi aguada, porque te conocí, porque te conocí, porque te conocí.